Buen día a todas y todos. Con su permiso, señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es un gusto estar en este icónico municipio de nuestro país. Muchas gracias a los amables habitantes de Tequila, Calisco, quienes nos reciben, quienes reciben al presidente de México con esa característica cordialidad y alegría. Saludo con gusto al gobernador del estado, al ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, a quien reconocemos su trabajo constante para lograr los resultados a favor de la seguridad en Jalisco. Nos acompañan los integrantes del Gabinete de Seguridad, el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González, y el subsecretario de Marina, el almirante Eduardo Redondo Aramburo. Así como el comandante de la Guardia Nacional, el comisario general Luis Rodríguez Bucio, y los mandos, el comandante de la quinta región militar, el general de división diplomado de Estado Mayor, Arturo Trinidad González. También el comandante de la quinceava zona militar, general de brigada diplomado de Estado Mayor, Cristóbal Lozano Mosqueda, y el coordinador estatal de la Guardia Nacional de Jalisco, comisario Abigail Vargas Tirado. De igual manera, saludo con mucho gusto a la presidenta municipal de aquí, de Tequila, Jalisco, la licenciada Beatriz Miramontes Rivera, y decir en este día, en este domingo, que la inauguración de este cuartel de la Guardia Nacional, como cada uno de los cuarteles cuya construcción se ha concluido alrededor del país, representa un paso más para lograr los objetivos que trazó el presidente de México en la Estrategia Nacional de Seguridad. Este año contaremos con 248 cuarteles, de los cuales se han construido aquí en el Estado de Jalisco, treinta, siendo aquí en Tequila el cuarto cuartel inaugurado, y pues esto es labor de los ingenieros militares que permitirá que el personal de la Guardia Nacional tenga instalaciones dignas. Por instrucción del presidente de México, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional han fortalecido su presencia últimamente, con 600 elementos más aquí en Jalisco, para reforzar las labores de seguridad que ya venían realizando, 5 mil 831 elementos. Este es un esfuerzo a las labores de paz del pueblo de Jalisco, quienes cuentan con nuestro trabajo y compromiso. La Estrategia Nacional de Seguridad es concreta y nos provee de un plan que se hace realidad mediante el trabajo persistente, diario. El Gabinete de Seguridad Nacional sesiona, como se ha dicho, como se sabe desde muy temprano en Palacio Nacional, con la perseverancia de todos los secretarios y secretarias, por cierto, aquí están presentes algunos de ellos, como de otras áreas estratégicas del Gobierno de México, este reflejo de esa labor constante en cada estado de la República se refleja, porque también hay 266 regiones en donde se cuentan con las Mesas de Construcción de Paz, donde también las autoridades locales y el Gobierno de México compartimos la formulación de estrategias nacionales y permite concretar acciones desde lo local. Esta labor implica constancia, mística de trabajo, vocación por atender a la población, especialmente a las víctimas, y privilegiar el servicio a la ciudadanía con especial cuidado en los más vulnerables, antes de cualquier interés personal. En estos dos meses, un poco más de dos meses, al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su servidora, hemos dejado claro que la Estrategia Nacional de Seguridad implica erradicar la corrupción, romper las redes de complicidad con la delincuencia organizada y con la delincuencia de cuello blanco. Esta complicidad que se da a veces con malos servidores públicos. Por eso, en su momento, por instrucción del presidente, llamamos la atención sobre los contratos leoninos que significaban una carga excesiva para las finanzas públicas en el sistema penitenciario. También se ha avanzado en los trabajos de coordinación para que los bienes muebles e inmuebles que se le quiten a la delincuencia en extinción de dominio vayan directo a la población más afectada. También se fortalecen los trabajos de investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera mediante la profesionalización de miembros de la Guardia Nacional para construir una guardia financiera que salga adelante y que siga la pista del rastro del dinero de los criminales y les pegue donde más les duele. También estamos articulando una nueva estrategia para combatir la extorsión, pues es un delito que los criminales amenazan, engañan y sorprenden para arrebatarle a la gente el producto de su trabajo. Pronto vamos a hacer anuncios importantes respecto de la extorsión. Por primera vez en la historia, tenemos una estrategia de protección de contexto electoral que tiene como objetivo que no haya un aspirante o candidato amenazado por el crimen organizado de cuello blanco, sin la atención adecuada, según el nivel de riesgo que cada uno enfrente en sus localidades. Las mesas de paz de cada uno de los estados serán el espacio donde los gobiernos estatales, gobiernos municipales y el gobierno federal atiendan, compartan la información y atiendan las denuncias y las carpetas de investigación de las amenazas de aspirantes y candidatos. Además, desde el Gobierno de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con Gobernación, con la Unidad de Inteligencia Financiera, el Centro Nacional de Inteligencia y la Consejería Jurídica de la Presidencia, se ha instalado esta mesa de estrategia de protección del contexto electoral. Con el objetivo de realizar las acciones necesarias para prevenir y sancionar la violencia política mediante la revisión diaria de los casos. Sin distinguos de ninguna índole política, en coordinación, hacemos estas acciones de protección y seguimiento entre los tres órdenes de gobierno para asegurar que sea la ciudadanía quien decida y no el partido del crimen que se heredó. Pero nada de esto es suficiente si no atendemos las causas profundas que nos llevaron a todo lo que se está sufriendo en el país por la violencia y la indolencia del pasado. Nunca más debe criminalizarse la pobreza, al contrario, este gobierno trabaja permanentemente en reducir la desigualdad y la injusticia. Atendemos las causas de la violencia con empleo, educación, salud, accesibles para todas y todos, pero siempre poniendo por delante a los más pobres, a los más necesitados. La Estrategia Nacional de Seguridad, por ese motivo, está territorializada, territorializada, dividida en las mismas 266 demarcaciones que el Plan Social y de Bienestar del Gobierno de México. Son parte del mismo plan que está regresando la paz y la tranquilidad del pueblo de México. En pocas palabras, todos los días trabajamos con toda la energía y lo mejor de nuestro empeño para representar con eficacia los objetivos de la Cuarta Transformación. Tenemos la convicción de que podemos atajar la espiral de violencia que heredamos para dejar en el pasado la estrategia de guerra. Se trata, se trata ahora de que juntos y juntas vamos a conquistar la paz. Muchas gracias aquí a los habitantes de Tequila, muchas felicidades a la Guardia Nacional por este cuartel, muchas gracias por su atención, gracias que nos permiten servirles y gracias, muchas gracias, que nos permiten trabajar para ustedes.